Son Connery, o lo que es lo mismo, James Bond, acaba de cumplir 80 años. Nacido en Edimburgo el 25 de agosto de 1930, el espía más famoso de la historia del cine, trabajó como lechero y pulidor de ataúdes antes de dedicarse a la interpretación. Aunque alcanzó la fama encarnando al seductor agente 007, no fue hasta 1987, cuando con Los Intocables de Elliot Ness de Brian de Palma ganó el Oscar al Mejor Actor Secundario. Otros títulos protagonizados por el veterano artista fueron El Hombre que Pudo Reinar, La Superproducción Bélica, El Día Más Largo y ya en su última etapa interpretativa, El Nombre de la Rosa e Indiana Jones y la Última Cruzada. En el año 2000, este ferviente defensor de una Escocia independiente fue nombrado Caballero del Imperio Británico por la reina Isabel II. Considerado durante años uno de los hombres más sexy del mundo, Son Coneri ha declarado que el secreto para conservarse también a su edad es el whisky escocés.